Que mi madre no tosa, que mi padre nunca enferme, que sigan en forma y descansen cuando duermen, que estén a mi lado siempre, les presento una esposa, una nieta revoltosa y la muerte no venga a hablarles, que todo sea diferente, no volverme a acordar de ti en que sea septiembre, que yo sea el presidente de mis estados de ánimo y no, espectador de entrada preferente a ver que me hace daño, si acabo, que nunca me haga mayor, si lo soy que no se calle el niño que en mi interior anterior, que me arranqué mi rencor, se rincón de hoy y vean que el verdadero valor, no están en el ecuatorio, voces y brazos, sin rezos, que nadie quiere imponer su razón a voces, ni de lejos, ni que sea de peso, ni que sea por pose, estamos de paso, que nadie vise otra vez, es un proceso. Y si pudiera pedir que se hiciera realidad, les haría un jardín que no sentara maldad, y los miedo a la duda, negar de felicidad, a la buena verdad. Y si pudiera pedir que se hiciera realidad, les haría un país que declarase la paz, amor y la libertad, la libertad, la libertad, la ciudad, a la buena verdad. Que se vendan banderas, bandas y bandidos, le laven la venda, la justicia o afinen el oído, digo, que se borren fronteras, frentes enfrentados, y pincen encima puentes que nos dejen parentados, que no haya más disparos, que no dejen difuntos, que se desarmen las armas y se construyan con limpios, que elimine las balas, se deshagan de cartuchos, que las pistolas sean de agua y bañen niños sucios, que en un solo hombre pase hambre, para que otro engorde, que el pechico se coma el grande hombre, que si llego tarde no te estorbe, no es que no me importe, pero tengo sueños que cumplir aparte, y que a los míos nada les falte, que el cáncer no les dé alcance, que haya más avances médicos y menos farmacéuticas, más fines benéficos, ni médicos ni diamantes de sangre. Y si pudiera pedir que se hiciera realidad, les haría un jardín que no sentara maldad, que os migo la duda, negar de felicidad, a la buena verdad. Y si pudiera pedir que se hiciera realidad, les haría un país que declarase la paz, amor y la libertad, la idea de esa ciudad, que dejara fuera verdad. Que nadie levante la mano por ser querido, que nadie le obligue a abandonar el nido, que no haya ni una mujer que tenga que esconder con maquillaje, que en casa den al demonio por marido. Que no haya bien nacidos o embaridos, que nos muestres de colón y más de cariño, que el amor no es un perfume, es un fuego de niños con reglas abiertas y mudadas del cielo haciendo sentido. Vida, libertad y la búsqueda de la felicidad. Y para asegurar esos derechos, se instruyen los gobiernos en sus nombres, como los poderes derivan del consentimiento del pueblo. Y cuando cualquier forma de gobierno se convierte en destructiva para los fines, el pueblo tiene derecho a cambiarla o a morir. ¿Qué tal? Y si pudiera pedirle que se hiciera realidad, les haría un jardín que no sembrara marido, el cash me muera con la pena de felicidad. Y si pudiera pedirle que se hiciera realidad, les haría un país que declarase la paz, la idea de la libertad, la idea de esa ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!